Hola, hola, aquí seguimos en un video más y miren, hoy se van a hacer unas deliciosas albóndigas de pollo, ahí está, miren, albóndigas guisaditas, le vamos a poner papa, zanahoria y whisky, y aquí tenemos la salsita, miren, una salsita natural de tomate, esta nosotros la hemos hecho, ¿verdad? Vamos a usar una libra de carne de pollo molido, le voy a poner mostaza, consomé de pollo, harina de pan, chile, cebolla, consomé y sal al gusto, ¿verdad? Todo eso se le voy a poner y se van a dorar las albóndigas, se van a dorar las albóndigas y luego se van a echar en su salsita con la verdura, ya la vienen a traer, vamos a poner la harina de pan, miren, Ahí se le va a agregar la cebolla, chile verde, ¿verdad? Sí, un poco Le van a poner a dorar las albóndigas y luego se van a agregar este, las verduras porque van a ser unas albóndigas guisadas con verdura No, por esto la pago bien delicada, acuérdese, yo no tenía a mi hija que se le ponga mucha cebolla, por echarle, o sea, nada más que sea el bocado, ella bien siente todo lo que lleva a la comida Ay, viendo tele estoy Quedan bien ricas, pueden hacerlas de res también, ¿verdad? Con carne de res O así de De pollo A las que les guste más Aquí de todas maneras como las comen las niñas, ¿verdad? Sí De carne o de pollo, igual les gusta Se puede hacer para un almuerzo, una cena con arrocito, una ensalada Algo rápido, económico y le arrende para que tome con todo esto Para toda la gente Ajá Aquí me eche un poquito de aceite para hacer las pelotitas, oye Para que ¿Dónde? Aquí Para que no se le pegue Ajá, para que no se me pegue en la mano Cuando se hagan las pelotitas ¿Aquí tengo que echar bastante más? Ahí sí Ahí sí suficiente para que despeguen cuando se caliente la cacerola Va Las vamos a dorar primero Ajá La mayoría de gente hace albóndigas pero Ponen a hervir la salsa, la fríen, ¿verdad? La ponen a hervir Y cuando esté hirviendo le echan albóndigas Ajá Va Y nosotros vamos a dorarlas primero Vamos a hacer las tortitas bien doraditas Y después las vamos a dejar ir en la salsa Con la verdura Bueno, miren Ya están haciendo las albóndigas, ¿ves? Con un poquito de aceite para que no se le pegue la carne Sí, que se pega todo en las manos Hay que mojarse las manos con aceite Para que no quede toda la comida La carne pegada en las manos Ajá Ya se vino Quiero decir que me viera el arroz Que le bajé, pero Si ya está, apague el juego y así Hecho una ya Ya la voy a echar yo Te vas a gustar Vaya, miren Yo digo que ya está caliente O no Esta es buena tortita, ¿verdad? Sí Tortitas Y las albóndigas que le gustan a los niños O los rellenos con esto Sí Los chiles rellenos Sí O de repollo con Ajá Con pocho Miren Miren Bueno, miren Miren cómo están quedando, qué ricas Bien doraditas Y huelen Y adoraditas se echan en la salsa con la verdura, ¿verdad? Y son albóndigas guisadas O verduritas La mayoría de gente está haciendo albóndigas de Hace de esto De pollo, de carne molida Pero cuando se echan a la salsa Quedan cheles, cheles Las albóndigas Ajá Que no dan ganas de comer Y miren, no sé Como pueden ver Y así quedan doradas Le ayuda Que no se despegue Ah, no se le raja Ay, Dios Pero no No quiero que ustedes se unen también Voy a echarla yo toda Ya al echarla voy a ir a lavarme Bien bonito Bien bonito ¿Y ese plato que tiene? El de abajo La salsa A un lado yo estoy ahí mismo Oye, se va al circo No fuimos ni una vez, ¿verdad? No A ver, la función de cocolitos Es cero Sí No sé si ha venido hoy Doctor, vale para los niños Sí Por eso es que fueran no hégados No hay hégados de pollo Vale, hoy me voy Te vea bien Gracias Yo te voy a venir a acompañarnos Bien enteritas quedan Ay, qué bonita Bien doradita A ellos también ayudan La mostaza Y la harina Vemos que fueran de papa Le puso harina, ¿verdad? Sí, harina de pan Se le pusieron dos cucharadas A una libra Miren, qué rico está ahí Están dorados Bien rico y bien rápido Miren Sí Como que fueran este Uno para que venden así El yoyo Los yoyo es un rojo Ajá Bueno, miren Ya prácticamente estuvieron todas ¿Verdad? Sí Miren qué bonitas quedan Estuvieron doce Sí Dos albóndigas Ahí le pueden poner cilantro Si quieren también, ¿verdad? Ajá, le queda con otro cilantro Ajá Ahí ya como ustedes la quieran hacer, ¿verdad? A la opción de ustedes Ajá Esperamos les guste el video Y nos sigan apoyando Se sigan suscribiendo Gracias a todos y a todas Y esperamos que siempre nos sigan apoyando Se les agradece Porque siempre están pendientes Y vieron nuestros videos Yo les agradezco mucho a todos Porque gracias a todos ustedes Nuestro canal está creciendo a diario Se les agradece a todos Por dedicarle siempre un poco de su tiempo Y espero de todo corazón Que Dios los bendiga a todos Bueno Bueno, pues gracias a esa gente linda que tenemos Gracias a ellos Pues nosotros tenemos este canal Gracias a mi padre también Y espero que siempre el Señor me los cuide Y me los bendiga Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós